un término parece que fuera un siglo bueno esto está un poco vinculado como suele llamar el tren fantasma gente que desde hace tiempo está no se terminan de ir quizá algunos gerentes de la pobreza algunos sindicalistas que tienen años y años ¿a quiénes ubicarían como el tren fantasma del sistema político argentino? yo, a ver, bueno, Pablo Collano a Pablo Collano lo pone manejando el tren bueno, porque siempre toma estas actitudes que a mí la verdad me molestan como ciudadano no ahora que soy miembro del Ejecutivo Ministro de la Nación sino ya en tiempos anteriores ¿y Juan Garaboy que quiere que cada 5 minutos dice que no quiere que este gobierno le vaya bien? no, porque también, porque tiene una carga ideológica Garaboy muy particular entonces es lógico que desde su concepción ideológica él no quiera que estas ideas triunfen pero está equivocado porque las ideas que él defiende su ideología es la que ha causado los males de la Argentina de hoy toda esta historia de las cooperativas de los fondos que ha manejado etcétera no digo que él haya, yo no puedo decirlo yo tendría que investigarlo otra vez la justicia está imputado en algunas causas pero digo nos mandó otra carta de documento Silvina Martínez Juan Garaboy me puede mandar perdón, nos puede mandar mil cartas de documento no vamos a dejar de denunciar a tu organización si es que eventualmente comete irregularidades o delitos perdón, no, está bien a ver, yo digo yo no puedo decirlo no participo en ninguno de los temas en los que Sandra Beethoven lo pobre tiene que estar permanentemente trabajando que es el campo de la acción social pero digamos todas esas ideas y esos manejos tienen que ver con esa ideología y por eso ellos no quieren que este gobierno tenga éxito pero pese a ello vamos a tener éxito punto de partida y punto de llegada a ver cuál es el primero por favor este es el punto de salida el punto de partida con el que se encontraron esta Argentina es una síntesis no, bueno, yo creo que fue a todas luces evidente fue muy claro el presidente el día de su discurso en el pase de los dos congresos encontramos un país él dijo no hay plata eso es el resumen un país que no tenía un mango partido por la mitad es un país porque muchos dicen mi ley suspendió las obras públicas es mentira las obras públicas estaban paradas de antes porque no pagaban muchas obras la gran mayoría de las obras públicas estaban paradas durante el gobierno anterior porque no se pagaban los certificados de obra no había plata ¿y es cierto que no les retomaron las obras públicas? perdón bueno ¿qué una de las discusiones que tienen con...? no, no, son discusiones los gobernadores muchos plantean que hay obras que están casi terminadas y que una picardía que no se avance incluso varios de ellas dicen pásennosla a la provincia para que la terminemos ¿ustedes están de acuerdo? sí, estamos trabajando en eso hay, son muchísimas obras públicas que están en el país pero lo interrumpí, ministro cuando usted me estaba hablando que se encontró con obras que habían sido abandonadas no, 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 porque la pregunta era ¿cuál fue el punto de salida? y yo digo, el punto de salida fue eso un estado con desecho, destruido desarmado sin recursos sin dólares o sea es necesario mejor recordar permanentemente lo que pasó cuando el gobierno asumió no se olvida toda esa cantidad de de derechos de importación adquiridos en dólares pero muchas gracias la tercera, ¿no? la famosa la famosa, sí entonces digo los fondos financiarios los fondos financiarios yo digo toda la la famosa historia esta con las de BICS o sea que hizo que el sistema financiero en su conjunto público es creado ¿no? porque por ejemplo yo escuchaba algunos hace unos meses ya no un tanto ¿no? pero de los que defienden los bancos públicos que me parece que han cumplido un rol en la Argentina pero ahí se cuestionaban la idea esta de hacer del Banco Nación una sociedad humana entonces decían porque es una locura pero es una sociedad del Estado y porque el Banco Nación da ganancia mentira el Banco Nación no da ganancia lo que hacía el Banco es poner toda la plata en sus arrestas en el NICS entonces el Estado le pagaba una tasa pero como apoyo al sistema productivo al sector no había nada entonces fíjense Lula que tipo en su momento ¿qué hizo? Lula es un tipo que tiene allá de la diferencia ideológica en la 50 y en la 50 y en la 50 cuando empezó su primer gobierno agarró el Banco de Lucía y lo mandó cotizar a Nueva York lo sacó el sector público lo sacó el sector público y lo invito a una empresa exactamente pero además fiscalizado por la bolsa de Nueva York con lo cual la transparencia ahí ya tiene que ser absoluta punto de salida ¿a dónde quieren llegar? hoy vimos como creo que punto de llegada hoy vimos como afiliaron creo que a 3.500 personas en la ciudad de Buenos Aires ¿a dónde quiere llegar la libertad de avanza? ¿y usted? ¿cómo? a ver yo digo me parece que más allá de la libertad de avanza el proyecto del presidente es llevar a la Argentina a una situación absolutamente diferente a la que estaba viviendo cuando se me dio o sea volver a ser la Argentina que fuimos al principio del siglo XX y que después hacia mitad del siglo XX fuimos abandonando pero todavía vivíamos de la riqueza pasada ¿no? ¿y la inflación se desacelera? ¿ok? sí, totalmente ¿el crecimiento? bueno este es un año difícil bueno el crecimiento seguramente yo digo hay mucha gente interesada en la Argentina en función de la actividad y de la postura y de la claridad conceptual con que el presidente ha encarado este pedido de ajuste económico además siendo claro ¿no? porque él habla de ajuste sin miedo y se estamos ajustando es un contrajustazo pero lo dice con mucha convicción y sin ningún temor entonces eso hace que mucha gente esté observando yo escuchaba al principio Luis que usted decía también este tema de que nos están mirando también a ver si somos capaces de avanzar institucionalmente con alguna ley y eso es cierto o sea eso es lo que yo le transmito a los gobernadores digo miren esta ley es importante por muchos aspectos es importante por los temas que tratan porque desregula económicamente permite libertad permite que se exporten los recursos naturales y se exporten pero también es importante porque como el mundo de la inversión nos ve como país funcionando institucionalmente son temas importantes para resolver porque eso va a generar inversión trabajo riqueza es un proceso todo esto es un proceso porque estamos dando recién estamos en el punto de salida casi pero tomando medidas que son que impactan y que son que son duras en muchos casos pero esto es lo que hace que la gente también esté pensando como decía al principio que estamos sufriendo estamos sufriendo